A pie de obra con Obramat. La Unión Europea ya está trabajando en una nueva legislación para conseguir que viviendas y edificios generen menos emisiones de CO2. En Obramat te ofrecemos soluciones de aislamientos. Puedes instalar sistemas de aislamiento térmico interior o exterior como el SATE, además de en la cubierta o en el suelo, así como ventanas que reduzcan la transferencia exterior-interior de la temperatura. Un único equipo de aerotermia puede cubrir todas las necesidades de una vivienda, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria y proporciona hasta cuatro veces más energía de la que consume el propio sistema. Con placas solares podrás convertir la energía del sol en electricidad o en calor. Una energía mucho más limpia que permite un ahorro energético y económico, ya que se estima que se recupera más de un 15% de la inversión inicial. Donde compran los profesionales. Obramat 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 Gracias por ver el video.